¿Qué hacer ante las no conformidades? Toda empresa, a través de los responsables del proceso y del control del mismo, debe tomar medidas inmediatas para intervenir o corregir sus no conformidades, buscando contener el impacto de las falencias, mientras investiga más sobre su origen, informando la no conformidad presentada, a niveles de control necesarios, vislumbrando la información sobre los efectos potenciales o reales en el producto o servicio que esté afectando. Ahora bien, para el tratamiento se debe determinar su causa, ya que si no se conoce el origen del problema, no se puede erradicar las causas de las no conformidades. Esto puede lograrse mediante el uso de varios métodos para la identificación de causas raíces. Es importante aclarar que cualquiera de las técnicas que se utilicen son favorables para la identificación de causas, pero a su vez requieren que las personas que las desarrollen las apliquen con transparencia y objetividad.